Ya he revelado el primer supuesto spoiler de SQBD Toilet 77 parte 2 junto con más secretos que no conocías. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes. Dale click al botón de suscribirse con la campanita para activar la nueva animación de YouTube. Además no te perderás los siguientes videos. Suscríbete. También te invito a que te suscribas a mi canal secundario de Krossito. Ayúdame a llegar a los 50 mil suscriptores. ¿Podremos llegar a un like? Dale me gusta al video para ver la magia. Hola yo soy Kross y sean bienvenidos a un nuevo video. Hermanos ya estamos muy cerca de poder presenciar la parte número 2 de SQBD Toilet 77. Y por supuesto ya les hice un video analizando la nueva entrevista que le hicieron al creador de Afugboom. Que si te lo perdiste estará apareciendo la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que vayas a verla. Ya que contiene información muy importante además de que te mencioné la posible fecha de salida de este episodio. Así que corre a ver ese nuevo video. Al parecer esta semana hermanos se estaba rumorando hace un par de días que iban a salir los primeros spoilers oficiales de este nuevo episodio. Que sin duda alguna promete demasiado. Ya que el hype ahora mismo está muy elevado debido a que se había estado hablando que el G-Man Toilet iba a tener aparición en este nuevo episodio 77. O que por supuesto íbamos a ver a algún titán ya sea al titán cámara o el regreso del titán bocina mejorado a una nueva versión. Que la verdad esto me gustaría demasiado. Aquí estarán viendo en pantalla un concepto de cómo se podría ver este nuevo titán bocina en su nueva versión. Que honestamente siento que le daría un giro interesante a la trama ver la nueva versión de este personaje. Pero todavía nada está confirmado aún. Han pasado ya exactamente 11 días desde la salida de la parte número 1. Así que hermanos es muy probable que la siguiente semana tengamos el nuevo episodio 77 parte 2. Pero hermanos quería comentarles un dato bastante interesante. Ya que muchos de ustedes a través de mi cuenta oficial de Twitter me estuvieron mandando una imagen. En donde podemos ver el supuesto spoiler del episodio 77 parte 2. Y es el que estarán viendo en sus pantallas. Como podemos apreciar vemos una imagen todavía no finalizada. Recuerden que TheFuckBoom luego nos pone los spoilers en su versión todavía no terminada. Sin renderizada en donde podemos apreciar en Source Filmmaker que aparece el G-Man Toilet. Y en la parte de atrás está el buen titán bocina. Pero como podemos apreciar no tiene cañones en la parte de atrás. No tiene sus parlantes únicamente los cañones de ambas manos. Pero algo interesante de esto es que vemos la cara del G-Man Toilet que se encuentra bastante asustado. No sabemos por qué, qué ha sucedido, por qué tiene esta cara de espantado. Pero por supuesto también vemos que tiene algunos escudos en la parte de atrás. Al parecer este G-Man Toilet y el buen titán bocina se encuentran en peligro. Y por ello este personaje ha activado estos escudos. Porque al parecer de ambos lados tanto como de la parte posterior y de la parte inferior. Podríamos tener algún ataque de ya sea de los Astro Toilet o bien algún ataque de algún otro personaje. Pero muchos me estuvieron diciendo. Cross esta imagen es real, lo filtró un youtuber de habla rusa. Hermanos yo no he encontrado esta imagen a través de los foros de Reddit. O bien estuve investigando un poquito más acerca de esto. Porque la verdad es que se ve bastante genial, se ve bastante buena esta imagen. Y no sé qué opinan ustedes hermanos. Les gustaría ver alguna escena así en donde el G-Man Toilet y el titán bocina se unan. Yo creo que esto sí va a suceder en algún punto de la historia. Creo que en este episodio no. En esta parte número 2 no va a suceder esto. Pero sí en algún episodio ya sea en el 79. Que recordemos que DaFuckBoom mencionó que iba a ser un episodio bastante importante. Pero investigando un poquito más y analizando esta imagen. A pesar de que se ve bastante real hermanos. Llegué a un canal que se llama Saudi Filmmaker. Y al parecer si yo me voy a su lista de publicaciones. Podemos ver que hace exactamente 11 días publicó esta imagen. Y por supuesto pertenece a un video llamado Skibity Toilet 72 parte 1. ¿Qué pasaría si el Astro Squad aparece? Y como podemos apreciar esta imagen al parecer sería de este canal hermanos. Así que si la llegan a ver en algún canal, foro de Reddit, publicación. Sepan que es un fanmate completamente falso. Aunque a decir verdad me gustaría que fuera real. Porque se ve bastante genial. Y por supuesto hermanos vamos a ver este video de donde salió este fanmate. Así que recuerden que todos los créditos son para este canal llamado Saudi Filmmaker. Así que el video original estará apareciendo en la descripción para que vayan a verlo. El video comienza con una cara bastante graciosa de DaFuckBoom. Y dice Skibity Toilet from DaFuckBoom animado por mi. Así que ok vale como podemos apreciar. Oh ha llegado la nave nodriza. Ok giramos y podemos apreciar que nos encontramos con el buen G-Man Toilet. Está el titán bocina, el titán cámara. Y por supuesto hacemos enfoque a este personaje. Que activa sus cañones y por supuesto se lo lanza a uno de los Astro Toilet que se encuentra por ahí. Pero al parecer no le hace nada. Se ríe este personaje y comienza a darle a estos personajes. No, comienzan a dispararle a nuestros grandes titanes junto al G-Man Toilet. Al parecer es bastante brutal el ataque que le dan a estos personajes. Pero en ese momento salta este personaje. Y por supuesto le comienza a dar el buen titán cámara a este gran Astro Toilet. Pero en ese momento aparece el Juggernaut. Que ya tiene un cuchillo clavado en el ojo. Que le empiezan a disparar. Y quien es, decide irse y por supuesto vemos humo negro. Y a ver que está pasando. Ok, sale por ahí este personaje. Y el G-Man Toilet todavía está con vida. Comienza a dispararle a ambos personajes. Y en ese momento vemos este supuesto spoiler. En donde aparece el buen titán bocina arriba del Astro Toilet. Ayudándose mutuamente. Disparando ambos con sus cañones. Dándole con todo a los Astro Toilet. Y por supuesto vemos como el buen titán cámara también aniquila a este personaje. Llegan nuevos Astro Toilet que están listos para dispararles a nuestros personajes. Y pum. Es aquí cuando finaliza este episodio. A decir verdad hermanos. Cuando vi este spoiler si me la creí. Pero actualmente si ustedes se van a los discords oficiales. De Datevallo. De Elite Cameraman. Incluso de Dafukboom. Todavía no tenemos ningún spoiler oficial. No ha publicado nada este creador. Sin embargo hermanos estén muy atentos. Porque al parecer a partir del día de mañana. O bien el día de hoy. Es probable que tengamos los primeros spoilers. Recordemos que últimamente Dafukboom ha estado publicando demasiados spoilers. En cada capítulo. Ya sea más de tres o incluso hasta seis spoilers. Así que habrá que esperar muy atentos. Porque a partir de el día de hoy. Quizá tengamos el primer spoiler oficial. O bien el día de mañana comiencen estos spoilers. Y por supuesto tengamos a mitad de semana de la semana siguiente. El episodio 77 parte número 2. Así que quiero que en este momento revientes el botón de likes. Ahora mismo si ya quieres ver este nuevo episodio. Y me comentes aquí abajito. Cuánto le das del 1 al 10 a este fanmate. Yo la verdad le doy un 10. A pesar de que la calidad no es 1080p. A decir verdad. Se ha rifado este chaval. Y ha creado un fanmate completamente original. Y muy épico. Así que yo le pongo un 10. Estén muy atentos hermanos. Porque se viene el episodio 77 parte 2. Y todos estamos muy emocionados de saber qué va a pasar. Y por supuesto el secreto que Dafukboom. Está escondiendo en estos nuevos episodios. Que nos desarrollará un poquito más. La historia de Skibidi Toilet. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos. E historias que no conocías acerca del mundo de Skibidi Toilet. Por lo que te invito a que te suscribas. Y actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas este increíble contenido. Si te gustó el video. No olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye.